Hola como estáis, soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lostar gente y en este caso vengo a compartir con vosotros varias cosas que a mi me han servido muchísimo para subir mi equipo de manera cómoda, fácil y sobre todo gratis así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, hoy vengo a compartir con vosotros algunos tips, consejos y también algún truquillo que a mi me ha servido para subir mi equipo hasta tier 3, la verdad que de una forma bastante cómoda, fácil y como ya he comentado al principio de forma totalmente gratuita, es decir, sin tener que comprar nada de la tienda de pago ni con cristales, ni tampoco campear en absoluto la subasta, es decir, utilizando tan solo todas aquellas cosas que obtenemos mediante el juego sin tener que comprar con ninguno de los tipos de monedas vamos a empezar por lo más básico y evidente que en ocasiones puede no serlo tanto porque seguro que hay alguna cosa que se nos escapa que sería hacer el farmeo diario para sacar todos esos materiales que nos permitan seguir subiendo nuestro equipo en este caso de las chao, ya sabemos que tenemos dos entradas con aura de resonancia es decir, en las cuales vamos a sacar todo el loot completo pero luego podemos seguir farmeando para beneficiarnos de ese intercambio de fragmentos muy importante gente, no olvidarse de hacerlo independientemente del tier donde nos encontremos ya que este intercambio es límite semanal que si os dais cuenta, tanto en tier 1 como en tier 2, viene vinculado a cada uno de los personajes y en tier 3 viene un total más amplio pero vinculado a un límite de elenco, lo que sería el límite de cuenta semanal muy importante aprovechar al máximo estos materiales extra que podemos sacar con los fragmentos en sucesivos rooms que hagamos en las chaos después de esos dos recordad aprovechar esto al máximo porque cada jueves con ese resetio semanal se reiniciará por lo tanto podremos volver a farmear aquí fragmentos de forma totalmente gratuita aprovechadlo gente al igual que aprovechamos al máximo las mazmorras de caos es muy importante aprovechar al máximo también los asaltos a guardianes lógicamente siempre vamos a tratar de hacer aquel que sea de mayor rango, de mayor dificultad porque nos va a dar recompensas mejores pero supongamos que acabamos de llegar a tier 2 ¿vale? y tenemos que limpiar todos no solamente para desbloquear el acceso a los de la siguiente página sino porque además la primera vez que hagamos cada uno de ellos nos dará un cofre de guardian que viene con materiales extra gente, muy importante ir sacando estos cofres ya que nos van a dar un bosteo adicional de materiales recordad que podemos seguir haciendo guardianes aunque no tengamos las almas y recordad que también tenemos una bonificación de descanso con la cual si hacemos guardianes utilizaremos esta bonificación y en lugar de darnos un alma nos dará 2 también quiero decir que los runes que hagamos sin activar el alma de acuerdo en cuyo caso tendríamos que desactivar este tick de cosechar alma de guardián nos seguirá dando unos pocos fragmentos pero de forma muy, muy, muy reducida por lo que sinceramente no va a merecer la pena nuestro tiempo enlazando con los guardianes gente, muy importante que vayamos echando un vistazo a los desafíos de bienvenida ya que en ocasiones nos darán recompensas muy jugosas por completar un objetivo en concreto además de lo mencionado os recuerdo que todas las semanas también podemos venir a los mercadores de barco que encontraremos en los muelles de las ciudades principales venir a la pestaña de normal y aquí tendremos para intercambiar monedas de pirata por más recursos en este caso tendremos tanto de destrucción como de guardián como esquirlas correspondientes al tier donde nos encontremos pero no podremos conseguir aquí piedras de salto que sí que podremos intercambiar al igual que el resto de materiales en el mercader de gremio muy recomendable también visitarle de forma semanal lógicamente aunque el contenido diario va a ser un sustento muy importante en la subida de nuestro equipo aquello que nos va a empujar más sobre todo en nuestro primer personaje será las rutas de islas dependiendo de si estamos subiendo el equipo de tier 1 la mayoría de las islas que nos interesan estarán ubicados por el mar de guiena por esta zona de aquí y si estamos subiendo el equipo de tier 2 nos centraremos en esta franja de agua que está situada entre luterania y berna del norte en la cual iremos completando islas para aumentar la cantidad de materiales que tenemos para subir nuestro equipo quiero hacer hincapié en un par de islas muy importantes y que además tienen un funcionamiento curioso primero de todo ojos de himnos donde encontramos el npc calvasus que también podemos subir afinidad con él muy interesante aquí vamos a sacar una burrada de materiales gente aquí sacaremos un montonazo de cajas que nos dará un buen empujón para subir la puntuación de nuestro equipo de tier 2 y así alcanzar el tier 3 más rápido justo al lado tenemos gravis e isla de crepúsculo que son islas muy interesantes como la mayoría que ya digo que podemos encontrar en esta franja de agua pero quiero mencionar isla de fomona ya que es una isla que a diferencia de la inmensa mayoría podremos optar a sus recompensas a sus cofres de materiales con dos personajes uno masculino y uno femenino que tendrán una línea de misiones independiente por lo tanto podemos ir con nuestro personaje principal sea hombre o mujer y después con uno de nuestros alters que sea del género opuesto y obtener el doble de botín y dejarlo en el banco de cuenta y utilizarlo con nuestro personaje principal para subirlo más cómodamente además mencionar una isla que no todo el mundo visita y que creo que es muy interesante que se trata de isla de viento celeste vale a través de este mapa iremos encontrando un montón de caballos de madera que cada uno de ellos nos dará una mini misión vale de un evento muy breve de responder a acertijos o hacer carreras que también nos irán dando cofres de forma individual es fácil de ubicarlos porque cada vez que estemos pasando cerca de uno escucharemos in game un sonido y diréis claro está muy bien el tema de las islas pero es algo que nos dará un bosteo nos dará un empujón al primero de nuestros personajes que hacemos con el resto de personajes que hacemos con nuestros saltes para subirlos al mismo ritmo la verdad es que los saltes van a subir bastante rápido gente una de las cosas que podemos aprovecharnos como ya he comentado en algún vídeo anterior es el tema de la torre la primera vez que limpiamos la torre con nuestro personaje inicial nos da un tipo de recompensas de progresión pero luego si lo vamos haciendo con personajes secundarios nos dará bastantes cantidades de materiales muy interesantes para subir nuestro equipo de forma muy cómoda 40 piedras de salto de armonía hay gente aquí por limpiar el piso 35 solamente tenemos aquí 5 morral de esquirlas de armonía de los grandes que contienen 1500 cada una o sea que muy interesante vale limpiar la torre rápidamente con nuestros alters que aquí sacaremos un montonazo de materiales ligados al personaje con el que completemos la torre lógicamente y rápidamente aprovechando que estaba hablando de alters muy importante cuando avancemos con el primer personaje a tier 2 iremos desbloqueando ciertas mejoras en nuestra fortaleza que nos permitirá aumentar tanto el índice de éxito vale en la subida de equipo de nuestros personajes secundarios como reducir en un 20% la experiencia necesaria en el refinamiento evidentemente super importante hacer estas mejoras vale que encontraremos bajo la pestaña de ayuda de elenco en la parte inferior de nuestras investigaciones de fortaleza recordad que en cuanto lleguemos a tier 2 encontraremos las dos opciones para mejorar los personajes de tier 1 y cuando lleguemos a tier 3 lo mismo como estoy investigando yo en este caso para subir el equipo de nuestros personajes hasta nivel 15 de clase 2 o lo que sería tier 2 sin ninguna duda una ayuda que nos va a hacer que nuestros personajes secundarios suban igual o incluso más rápido que el principal pero volvemos a hablar del personaje principal porque ya hemos visto que podemos conseguir muchos materiales tanto piedras o cristales de guardián como de destrucción y lo mismo con las esquirlas pero que pasa con las piedras de salto que probablemente sea uno de los elementos más escasos uno de los contenidos sin ninguna duda donde más podremos conseguir es en la avalancha de jefes gente completar esto hasta el final y nos dará un impulso de piedras de salto increíble el ticket al igual que el de cubo que ahora pasaremos a hablar también del cubo lo conseguimos en el jefe que sale en el segundo mapa de las mazmorras de Chaos tendremos una probabilidad de que nos dropee esta entrada de ticket y también podremos adquirirlo a través del mercader de gremio que tendremos unos cofres con una pequeña probabilidad de que salgan este tipo de tickets tanto como para avalancha de jefes como para cubo e hilando con la avalancha de jefes donde vamos a sacar muchísimas gemas y piedras de salto voy a empezar a mencionar lo que sería el contenido dailies semanal que ya sabréis que soy muy pesado con esto en todos mis streams porque es una de las cosas que la gente más se olvida de hacer y también que es de lo más importante tanto para la progresión día a día como a largo plazo dependiendo de que andemos faltos si estamos faltos más de piedras de salto o estamos más faltos de fragmentos vale de esquirlas optaremos por unas misiones semanales u otras muy importante vale gente siempre utilizar las misiones semanales para sacar este tipo de materiales que van a ser muy importantes en la progresión de nuestro equipo estábamos hablando de la avalancha de jefes pues aquí tenemos una misión que simplemente por cogerla y hacerla una vez a la semana nos daría otras 11 piedras de salto que podemos unir a todas las que ya nos va a dar por hacer esa avalancha de jefes yo en mi caso ya sabéis que siempre hago todas las semanas y que también recomiendo completar las semanales de pvp porque se hacen de forma muy cómoda muy rápida y también nos dan una buena cantidad de piedras de salto y lo mismo que hacemos con las misiones semanales haríamos con las misiones diarias donde en los personajes que estemos mejorando equipo debemos de priorizar siempre hacer aquellas cuyas recompensas nos sean más interesantes vale aquellas que nos den piedra de salto o nuevamente en el caso de que vayamos sobrados de piedras de salto que no lo creo hacer aquellas que nos den fragmentos esquirlas a medida que vayamos mejorando nuestro equipo y a medida que vayamos avanzando en un tier o en otro también irá variando la cantidad y los tipos de recompensa muy importante porque sobre todo cuando estamos en los últimos niveles de equipo a punto de pasar al siguiente tier simplemente con estas diarias pues tendremos una inyección de unas 30 y pico piedras cada día pero aún podemos sacar más materiales para subir nuestro equipo y es por esto que tenemos que tener muy en cuenta y fijarnos en los eventos de mundo y participar en ellos vale dependiendo del tier donde nos encontremos nos interesará participar en este tipo de eventos que en este caso pues estamos viendo los bosses de mundo que también nos dan aparte de mucho más loot materiales extra para seguir subiendo nuestro equipo así que gente son eventos que se repiten varias veces a lo largo del día cuadrad vuestros horarios y no olvidéis desconectar sin haber participado en ellos supongamos que hemos ido avanzando a buen ritmo han ido pasando los días ya tenemos nuestro equipo más 13 más 14 no os volváis locos a meterle tries a ciegas a más 15 porque la verdad que tiene un porcentaje de fallo bastante elevado aquí es donde entra en juego los famosos cubos vale haciendo cubos vamos a conseguir estos objetos vale estos alientos que van a aumentar el porcentaje de acierto de la subida de nuestro equipo y será ese el momento clave donde recomiendo si o si utilizarlo en el salto del más 14 al más 15 para reducir el porcentaje de fallo al mínimo ya que lo máximo que subiremos nuestro equipo tanto de tier 1 como de tier 2 será a más 15 y evidentemente a medida que vamos subiendo ese equipo y nos vamos aproximando al nivel 15 más materiales nos va a pedir por try por lo tanto muy recomendable guardarlos para ese último salto del nivel 14 al nivel 15 de equipo otra cosa que quiero mencionar y he visto que no todo el mundo sabe es que en el mismo NPC donde refinamos donde mejoramos nuestro equipo tenemos esta opción que es transferencia de equipo en la cual una vez que hemos hecho el salto al siguiente tier podemos utilizar nuestro antiguo equipo más 15 nivel 15 para subir el nuevo de nivel 0 a nivel 1 y así ahorrarnos esta pequeña cantidad de materiales que necesitaremos en subir todo el equipo a más 1 pero la verdad que es que todo suma y todo cuenta gente por lo que si utilizamos a nuestro favor todas las herramientas que tenemos disponibles en el juego pues podremos subir el equipo la verdad de una forma muy sencilla muy fácil muy cómoda y sobre todo gratis y es algo en lo que quiero hacer hincapié ya que pues por desgracia hay gente que piensa que es obligatorio pasar o bien por la tienda o por la tienda secreta de Mari para ir subiendo nuestro equipo a buen ritmo lógicamente si luego a esto le añadimos un poquito de pericia o perspicacia con el uso de la subasta vender aquello que tiene muchísima demanda comprar cuando hay un exceso de oferta porque estarán más bajos los precios hacer un juego de cambio de oro con cristales evidentemente también utilizando herramientas del juego podemos todavía acelerar más este proceso pero eso es algo que ya os dejo a vosotros espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido de utilidad si es así no olvide dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con los star cualquier cosa que queréis añadir como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios a través de mi twitter arroba jugogames con tres y o a través de mi twitch jugogames barra baja tv donde todos los días estoy streameando dando consejos de este tipo e incluso muchos más dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós gracias